¿Cómo me veo? Perdón, ¿cómo me ves? La veo como más cerquita. ¿Será que me las puse de aumento? Yo te veo más nítido. Ah, sí. Yair, ¿cómo te parece que estas gafas son de una marca que a mí me encanta? Me encanta y la uso y me alegra mucho que ella esté hoy aquí en Vitrina Trendy porque se llama Flappers y tiene dos talentos muy especiales. Es una emprendedora y se dedicó a trabajar con los lentes de fórmula. También hace los lentes de sol con nuestra fórmula, pero trabaja con los lentes de fórmula, pero con muchísimo diseño en los marcos. Me gusta muchísimo porque nos llenan de luz y de vida y nos ayudan a llevar las tendencias también en nuestra cara. Pues esas que te acabas de poner están increíbles. Se te ve muy bonito y ese brillo tiene como, el marco tiene como una iridicencia, brillo de todo. Y es como una textura como adiamantada, digo yo. Está muy bonito. ¿Cómo me ve a mí? A mí me encanta, te veo tan ejecutivo. Yo digo, si Jair es vendedor, le compro lo que sea. Hasta Vivir le compro. Si me viene a proponer un contrato, firmo ese contrato ya. Claro, es que... Y aparte que también hay una cosa, los marcos de los lentes te ayudan a brindarte una personalidad. Por eso dicen que todas las formas son para todas las caras. Entonces, pues yo acabo, yo vi estos y yo dije, estos se me pueden ver hasta bonitos. Y más con este blazer que tengo, que los veo como en dos colores, el marco y... Superman. Sí. Clark Kent, ni más ni menos. El Clark Kent. Bueno, ya lo saben, esta es una propuesta para ustedes que nos están viendo en casa. Si ustedes dicen, necesito mis lentes, ahí van a encontrar la información de Flappers, de esta marca que nos propone tanto diseño y que nos recuerda la importancia también de llevar diseño y moda en nuestra cara, en nuestros lentes. Y podemos variar, ustedes la escriben o la siguen en su cuenta en Instagram y deciden si les gustan estos azules o los rosas que yo me acabo de poner. Yo soy miope, felizmente miope, porque miope, porque no voy a saber decir pues miopía. Sí. Tengo, felizmente, una miopía y no me la quiero operar porque me quiero seguir poniendo muchos lentes con diseño. Que se te ven muy bien y hay una cosa que es importante, Beatriz, y me encantaría compartirlo con todas las personas que nos están viendo en sus casas, y es que si hay elementos en la moda, si hay productos en la moda que hayan tenido en los últimos años evolución y hayan cogido fuerza son los lentes, los lentes de ver, los lentes de sol, primero porque el cambio climático nos está llevando a que tengamos esa necesidad de usar lentes oscuros para el día con una buena protección y segundo porque los lentes recetados como los que nosotros estamos mostrando acá le dan ese sello, esa personalidad a las caras, a los rostros de las diferentes personas y aparte que nos ayudan como a mudar de personalidad, es decir, hay una forma para cada look, hay un marco para cada cara y también hay un color para ocasiones, entonces en la moda ha sido en los últimos años y por muchos años también la importancia de los marcos de los lentes de sol y de ver, has tenido una evolución increíble. Yair, dijiste la palabra clave, es un sello de personalidad, esto no es una lección simplemente de salud visual, sino también un sello de personalidad y en ese sentido los elegimos.